Continuamos en esta cobertura especial que tiene la Voz de María en este 53º Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024. Fraternidad para sanar el mundo. Hoy estamos con Juan Manuel Cotelo, quien es productor, guionista y actor, quien hace unos momentos también estuvo en la disertación de su conferencia Mundo Herido. Queremos que comparta con nosotros de dónde surge ese amor hacia la Eucaristía y sobre todo comunicar ese amor y conjugarlo en la vida diaria. Pues la iniciativa no es mía. No sé quién dice, Cristo nos amó primero. La iniciativa ha sido suya. Ha sido Él quien ha venido al mundo y se ha quedado en el mundo con nosotros. Y Él es el que va tomando la iniciativa también de invitar a cada uno a hacer algo. Cada uno tiene su particular misión, su particular camino. Entonces la iniciativa siempre es de Dios. Nosotros podemos tener la iniciativa de frenar a Dios. Eso sí tenemos esa opción. Pero Dios va acelerado, va con ganas con nosotros. Y si le damos permiso para actuar en nuestra vida, pues Él se va manifestando, va haciendo líos, va haciendo cosas. Hablando ahora de hacer líos, ¿cómo le surge esa necesidad de crear esta plataforma para hacer lío? Pues aquí hay varios culpables, varios culpables. El primero es Jesucristo mismo, que dijo, ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias. Y curiosamente, los propios cristianos a veces anunciamos las malas noticias. Somos altavoces de las malas noticias. Incluso hablando sobre la propia iglesia. Lo que ha pasado con el obispo tal y con el papa y con aquel sacerdote y con esa monja. Y vamos ampliando el eco de las malas noticias. Y las buenas noticias nos las callamos o las dejamos en un círculo chiquitito. Eso no puede ser. Primer culpable. Jesús dice, ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias. También dice, no se enciende una lámpara para esconderse debajo de la cama. Sino para que brille a todos los hombres. A continuación aparece el papa Francisco y dice, hagan lío. Vayan a las periferias. Hagan un lío que nos dé solidaridad. Y entonces, de esa mezcla de culpables, surgió la iniciativa de decir, pues hagamos lío. Vamos a contar todo el bien que está haciendo la iglesia a través de cualquier bautizado. No hay que ser especial. Y contémoslo porque nadie lo está contando. Tiene muy poquito a difusión. Entonces, vamos a intentar ser instrumentos en manos de Dios para difundir todo el bien que Él hace. Para que glorifiquen a vuestro Padre Dios. ¿Sabe que me siento muy identificada con esa frase de hacer lío y de decir lo que estamos haciendo? En la República Dominicana hablamos mucho de cacarear lo que estamos haciendo porque yo siempre digo, la gallina pone un simple huevo y hace un escándalo grandísimo. Entonces, nosotros como iglesia debemos hacer lo mismo. Y de hecho, hacemos cosas más grandes que cualquier otro influencer y sin embargo nos quedamos callados. Ahora, ¿cómo logra usted conjugar estos temas tan profundos, eucarísticos, espirituales, de reflexión, con su trabajo en el tema de la producción y la televisión? Pues todo es más sencillo de lo que aparenta. O sea, el primer maestro pedagogo de la comunicación del Evangelio es el propio Jesús, que contó muchos cuentos y siempre con una lección. Y decía, el reino de los cielos es como un papá que tiene dos hijos. Es como una mujer que pierde una moneda. Es como un sembrador que sembró. Es como, y a base de historias muy cercanas, nos va acercando al corazón de Dios Padre. Anda, yo soy esa mujer que perdió la moneda, yo soy ese hijo que se fue de casa, yo soy... Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo. Es ponemos nuestras cámaras delante de la acción de Dios en el mundo hoy. Y la acción de Dios en el mundo hoy, sobre todo, se manifiestan las personas. Y la pregunta que solemos hacer es, ¿qué ha hecho en tu vida? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Cuéntame tu historia. Y ya con eso, ¡guau!, sale a lo grande, pero siempre de modo discreto y silencioso, que es el estilo de Dios, salen las obras de Dios en el mundo hoy, que son la transformación de los corazones. Eso no acaba y nunca hace ruido, pero es real. Es un movimiento silencioso y permanente que mueve la humanidad. ¿Cómo espera que impacte en los participantes en la conferencia que recién acaba de dictar sobre el mundo herido? ¿Cómo espera que impacte ese mensaje a la población? Bueno, si hubiera una persona que recibe una invitación a través de mis palabras o de otro ponente en el Congreso para amar más y dejarnos amar más por Dios, pues ya es un éxito. Bueno, digamos que intento no controlar el resultado de lo que digo, pasará lo que tenga que pasar y ya está. Bueno, cada uno aporta lo que puede. Yo aporto mi pequeño testimonio, mis palabras y luego ya lo que suceda en cada uno no depende de mí. Sí, un poquito. Pues vamos a agradecerle a Juan Manuel Cotero por esta participación y el invitarle a que le envíe un mensaje a los televidentes de La Voz de María en República Dominicana. Pues el mensaje es que tenéis un nombre muy bonito, La Voz de María. La Voz de María es la voz de Jesús. ¿No habéis conocido nunca a alguien que le dicen Oye, ¿cómo se parece tu voz a la de tu mamá, a la de tu papá? Bueno, ojalá puedan decir eso de nosotros. ¿Cómo se parece tu voz, lo que dices y cómo lo dices al modo de hablar de María? Sería un piropo muy bonito de cada uno de nosotros. Gracias por esas palabras dirigidas a nuestros televidentes del canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. A ustedes, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. No se pierdan todo el contenido que estaremos compartiendo con ustedes durante este desarrollo del quinto, del quincuagésimo tercer Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024. Fraternidad para sanar el mundo.